Este extenso sábado, ya estoy con vos, aguantame, pelota por izquierda, va para meter el remate, te perfila para sacar el remate, le pegó, gol, 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 de Villa Dálmine, zurdazo, zapatazo de Matías Molina, se fue de derecha a izquierda, vio Luz y entró, sacó el remate de zurda, la pelota se le fue colando a Carrizo por encima, gol del Violeta, dos minutos del primer tiempo, lo habíamos dicho, no era un convidado de piedra, el Violeta quería ganarlo y empieza ganando, zapatazo de Molina, a los dos minutos gana Villa Dálmine, el Violeta uno, el Santo Tucumano cero. Y el equipo de Demuner paga cara a la siesta tucumana, en el amanecer del partido, el córner rápido para la salida de San Giovanni, San Giovanni que descargó con Molina, Molina que vino de 7 para 8, nadie, absolutamente nadie le salió al cruce, se metió en el área, le metió comba de zurda, nada que hacer para Carrizo, lo empieza a ganar Dálmine, prácticamente desde el vestuario.